Como cada vez que empezamos una sesión, les agradecería que quitaran el volumen de los teléfonos móviles para que no molestaran al ponente cuando esté en su exposición y decirles que en esta ocasión nos va a hacer una propuesta de trabajo para el estudio del clima, una propuesta de trabajo que la lleva con sus alumnos. Él es tutor de un sexto del Colegio Público Ramón Menéndez Pidal, en Gijón, y se llama José Luis García Céves. Sin más explicación, tú y yo. Bueno, pues nada. Buenos días a todas y a todos. Gracias por venir. Voy a empezar a contar un poco esta experiencia que hicimos a finales del curso pasado. Yo era tutor de quinto, ahora soy tutor de sexto. Entonces, la experiencia se fraguó un poco a la vista de la expectativa que ellos tenían desde septiembre de que llegaban los mini portátiles. Entonces, prácticamente todas las semanas preguntaban cuándo llegan los mini portátiles, profe. Eso les tenía a ellos un poco eléctricos y entonces pensé en hacer algo para cuando llegaran los mini portátiles que yo sabía que iba a ser después de Semana Santa. Pensando un poco en el temario de conocimiento del medio, que me parecía el más adecuado para hacer alguna cosa, íbamos a dar el clima inmediatamente después de Semana Santa y entonces pensé en alguna cosa a hacer con el clima y con los mini portátiles cuando llegaron. Después, curiosamente, los mini portátiles se retrasaron un poco y casi casi la mitad del trabajo lo tuvimos que hacer en el aula modelo, que es la que tenemos en el cole. Entonces, voy a empezar un poco por decir dónde estamos y qué cole es y qué tipo de alumnado tiene. Somos un cole de tamaño medio, de unos 400 alumnos, dos líneas, o sea que teníamos un quinto A y un quinto B. Yo les daba conocimiento del medio a ambos cursos, o sea que tanto a quinto B les daba conocimiento del medio. Y bueno, la situación de partida era un poco la que vamos a ver ahora. Yo en mi clase tenía 24 alumnos. Teníamos solo disponibilidad de una hora a la semana del aula modelo. El aula modelo se ve ahí un poco en la imagen que hay en la pizarra. Y algunas semanas conseguíamos dos horas, pero era difícil a veces conseguir dos horas. Entonces, bueno, más o menos esa era la disponibilidad que teníamos. En cursos anteriores ellos habían tenido contacto con las TI, sobre todo a través del CLI o del Messenger. Solamente dos, creo recordar, no tenían internet en casa y dos no tenían ordenador en casa. O sea que, bueno, que eran además los mismos que no tenían internet de los 24. La clase es muy variada, como el colegio es muy variado. Hay siete alumnos extranjeros, aproximadamente tenemos un 25% o algo más de alumnado extranjero en el colegio. En mi clase hay dos marroquíes, hay una rumana. Tenemos muchos rumanos porque, no sé por qué razón, se reúnen en la plaza que hay al lado del colegio, se reúnen todos y viven por aquella zona casi todos. Entonces, bueno, tenemos mucho alumnado de origen rumano. Tengo una brasileña, una dominicana, una colombiana, en fin, dos marroquís, o sea que tenemos alumnado de todas las nacionalidades. A pesar de todo, todos esos prácticamente tenían internet en casa, o sea que no eran los que no lo tenían. No tenían, desde luego, ninguna experiencia en publicación en internet, no tenían ninguna experiencia en el uso de correo electrónico, no tenían ninguna experiencia en programas de presentaciones, en procesador, en nada. Quiero decir, cuando yo los cogí, prácticamente lo único que sabían era chatear, pero no sabían ni siquiera utilizar el Word porque, de hecho, cuando empezamos a utilizarlo y mandaba hacer una lista, pues ponían un punto y luego le aumentaban de tamaño y luego ponían otro punto. Quiero decir, no sabían ni que existía la posibilidad de viñetas. Ellos no sabían absolutamente nada de manejo de esos programas. Por supuesto, el PowerPoint ni lo conocían, etcétera, etcétera. Esa fue un poco la situación inicial de partida cuando yo empecé con ellos en septiembre del curso pasado. Bueno, pues durante el curso lo que hicimos fue crear un blog de aula que nos sirviera un poco de apoyo para el trabajo de la clase. Bueno, pues ahí les iba poniendo algunos enlaces, algunas webquests que yo encontraba. La mitad de las cosas no nos daba tiempo hacerlas porque en una hora a la semana de utilización del aula modelo o dos, bueno, yo solía pillar siempre que podía al aula, con lo cual yo solía ir la mayor parte de las semanas dos horas. Pero, bueno, no es tampoco demasiado tiempo para hacer muchas de las cosas que queríamos hacer. Y además también quería empezar a enseñarles un poco la utilización de herramientas básicas como el Word o el PowerPoint o alguno de estos programas que teníamos en el aula modelo que eran los que se podían utilizar luego para hacer el trabajo que yo pretendía con ellos. Trabajamos también el correo de Ducastur porque el correo de Ducastur, bueno, para los que no sois de Asturias, digamos que la cuenta oficial de correo de Ducastur da también acceso a los blogs para que ellos puedan intervenir, a los blogs de Ducastur, y da también acceso a Campus Ducastur, que es un Moodle que tiene instalado la Consejería de Educación y al que accedes con el usuario y contraseña de correo. Quiero decir que esas tres herramientas son accesibles con el mismo usuario y la misma contraseña. Entonces, utilizamos un poco el trabajar el correo inicialmente para que luego pudieran también acceder a los blogs y acceder al Moodle. No les gusta el correo de Ducastur porque les parece que la interfaz es fea y además conocen otros correos que son mucho más accesibles y que funcionan mejor. Entonces, bueno, se lo enseñé, todos tienen su usuario y su contraseña, pero básicamente están utilizando Gmail para comunicarse conmigo y yo con ellos mayoritariamente. Trabajamos el procesador de textos Word y empezamos, yo les daba cultura asturiana, empezamos a utilizar el Moodle un poco más como repositorio de materiales que, lógicamente, como curso de Moodle en el que ellos tuvieran que mandar actividades y tal, sino que yo les iba allí poniendo enlaces y les iba poniendo cosas que ellos podían manejar para cultura asturiana y si acaso, si acaso, bueno, en algún momento les mandaba ahora subirme aquí este documento y tal, pero más como repositorio que como un curso de Moodle propiamente dicho. Pero bueno, creamos también, ya después de Navidad, creamos también cuentas de correo de Gmail para que empezaran a utilizar, porque yo quería que empezaran a utilizar Google Docs para poder trabajar un poco colaborativamente algunas cosas, incluso, puesto que casi todos tenían en casa ordenador, poder hacer a lo mejor algunas cosas que no nos daba tiempo en clase a terminarlas en casa. Entonces, bueno, creamos cuentas de correo de Gmail y no nos dio tiempo a empezar a Google Docs hasta que no llegaron los mini portátiles. Tampoco empecé demasiado con ellos porque al final me encontré con problemas, sobre todo, de la conectividad de la clase. Ya lo veremos luego, que fue el mayor problema. Bueno, pues, ¿cómo fue el planteamiento del trabajo? Pues, preparé un poco antes de Semana Santa una webquest para que cuando volvieran de vacaciones la tuviéramos ya lista para realizar con ellos. Y esa webquest, pues, lógicamente la hicimos con toda la clase. Aunque un grupo de la clase y muchas de las cosas que voy a enseñar luego del trabajo, uno de los grupos en que dividí la clase, ganó ahora el premio de Ucarrez, que vamos a ir a recogerlo dentro de los 15 días, pues, el resto de la clase también trabajó en ello. Lo que pasa es que uno de los grupos, digamos, que hizo algo más de trabajo y algo mejor, ¿no? Entonces, la webquest la hizo toda la clase. Ahí había actividades de todo tipo, de buscar en Internet, de hacer documentos, de hacer alguna presentación, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso lo trabajamos con toda la clase. Pensé que ya iba a estar los portátiles porque estaban a punto de llegar, pero luego llegaron efectivamente cuando estábamos haciendo la webquest, pero luego tardamos unos días en hacer la reunión, que en Asturias había que hacer una reunión con los padres para entregar los portátiles, con lo cual no los tuvimos listos para funcionar hasta aproximadamente el 20 de mayo. O sea, que muchas de las cosas tuve que hacerlas en el aula modelo. Y a partir de la webquest, pues, los dividí en grupos y surgieron algunas líneas de trabajo con ellos. La idea principal, efectivamente, era estudiar el clima a nivel general y luego yo les proponía estudiar algunas zonas climáticas de las que habíamos estudiado que se dividía España y ellos se decidieron por Gijón, lógicamente vivieron en Gijón, y Madrid y Barcelona, que son dos ciudades muy conocidas y que, puesto que tienen dos climas diferentes, pues, nos valió perfectamente para hacer el estudio. También decidimos hacer una recopilación de términos climáticos y entonces yo les propuse que cada uno de ellos tenía que buscar o pensar o cuando viera el programa del tiempo en la tele y escuchara algún término climático que le pareciera interesante, meterlo ahí. Entonces, creé una wiki en Wikispace y cada alumno tenía que meter un poco el nombre del término climático, una foto, bueno, pues, si era lluvia, pues, una foto de lluvia, si era tormenta, pues, una foto o rayo o lo que fuera y luego una pequeña definición de unas dos líneas que explicara que era aquel fenómeno climático. Entonces, bueno, pues, de ahí salieron, al final salieron bastantes más términos de los 24 que sería el que cada uno tenía que poner porque luego el grupo que hizo el trabajo que presentamos a Educarred metió todavía un montón de términos climáticos más y salieron del orden de 60 aproximadamente. También hubo otro grupo que se inclinó a realizar un libro explicativo del clima y entonces, pensando un poco en herramientas de la web 2.0, se nos ocurrió que lo podían hacer en Subbook, que es una especie de libro digital en el que cada uno iba a hacer una página y lo tuvimos que dejar. Lo tuvimos que dejar, hay algo hecho, os enseñaré luego un poco lo que hicieron, pero es que ellos se desesperaban y yo también porque la conexión a internet del cole no permitía ese trabajo. Y entonces, bueno, pues, dentro de lo posible íbamos a utilizar herramientas de la web 2.0, pero aquí en este caso no utilizamos herramientas de la web 2.0 y buscamos un plan B. Entonces, el plan B fue que ellos hicieron el libro en el procesador de textos, lo convertimos luego en PDF y luego lo colgamos en internet, en ISU concretamente. Está colgado. Este libro, el grupo que se había comprometido a hacerlo, fue el grupo que luego se presentó al concurso de Educarred y que fue ganador del concurso. Bueno, pues, ya adelanté un poco lo que vais a ver ahora. Entonces, hicimos la web quest en el aula modelo. Hice también un curso de Moodle que está abierto, podéis acceder como invitados, en el que les puse también básicamente enlaces un poco. Y sobre todo enlaces por una razón. Se perdían. Se perdían inicialmente. Todavía son muy pequeños y ellos buscando cosas, pues, van sobre todo a la Wikipedia. Pero se perdían un poco en las búsquedas que hacían en Google. Entonces, yo les puse enlaces un poco para que fueran a tiro fijo y los clasifiqué un poco por temas. Entonces, con eso les permitió un poco centrarse en las búsquedas que hacían. Y, bueno, ya a partir de ahí llegaron los mini portátiles. Aquí ya los veis en clase, uno de los grupos trabajando con los mini portátiles. Y entonces, pues, ya pudimos dividirlos en equipos. Unos equipos fueron más grandes y otros más pequeños, más o menos entre dos y seis personas. El de Educarred tenía seis personas. Hubo equipos que tuvieron menos personas. Cuatro y dos personas. Y se centraron, pues, unos en unas cosas y otros en otras. Como ya os dije antes, la wiki de términos climáticos, cada uno aportaba un término a la wiki. Lo que pasa es que luego, sobre todo el grupo que hizo lo de Educarred, aportó muchos más términos. Y al final salieron muchos más de los 24 que eran los alumnos que yo tenía en clase. Bueno, lo de Subboot ya os lo conté. Entonces, tuvimos que buscar un plan B. Y lo de Gmail y Google Docs también os lo conté, que habían sacado previamente la cuenta de Gmail. Entonces, esto, el trabajo del clima de Gijón, Barcelona y Madrid, que luego, si acaso lo veo y si no tenéis la dirección para verlo, se hizo en Google Docs. Y, desde luego, pudimos hacer poquito en clase. O sea, el mismo problema que teníamos con Subbook nos estaba ocurriendo con Google Docs. Algo menos, parece que iba un poco más rápido, pero también íbamos excesivamente lentos. Y entonces, ellos se desesperaban. O sea, se desesperaban. Poder hacer tres líneas era desesperante. Cuando estaban todos ya trabajando, que aquí los veis a todos ya en clase con el mini portátil. Varios alumnos trabajaron todos en el wiki recopilatorio y lo subimos todo a Internet. O sea, que tanto lo que habían hecho en PowerPoint como lo que estaba en Google Docs, que ya estaba en Internet, como el libro digital que estaba en PDF. El libro lo subimos a ISU y las presentaciones a Slideshare. Bueno, pues el grupo este de seis niños que había empezado el libro del clima y que hizo algunas otras cosas, pues resultó ganador del concurso de Educarrez. Estos, cuando salió el concurso de Educarrez, yo se lo dije en clase a todos, y ellos se prestaron voluntarios. Había alguno más de los seis, pero Educarrez limitaba como máximo a seis la posibilidad de presentarse al concurso. Luego resulta que de los seis iniciales hubo dos que se echaron abajo por cuestiones de que les parecía demasiado trabajo y entonces tuvimos que al final echar mano de alguno de los otros que quería presentarse. Con lo cual, bueno, al final salió bien sin yo haber pretendido. Con estos alumnos, además de las horas de, vamos, de lo que trabajábamos en conocimiento del medio, ellos se prestaron a ir un par de días a la semana durante las tardes, durante el mes de mayo, más o menos, bueno, pues fuimos tres tardes, me parece, no, cuatro tardes, me parece que fuimos, a partir de que llegaron los mini portátiles. Y nos centramos sobre todo en la elaboración de las presentaciones PowerPoint y en el libro PDF. También actualizaron el wiki que habían empezado todos en clase, entonces, bueno, pues incluso desde casa fueron completando el wiki muchas veces y también trabajaron sobre los documentos de Google Docs que habíamos empezado en clase y que, como aquello iba tan lento, pues al final tuvieron que acabarlo muchos ratos por la tarde y otras, porque por la tarde si no se iba la conexión de película, o sea que el problema era por las mañanas. Y, bueno, nada, este sería el enlace a la web que fue la ganadora del concurso. Compré un dominio y la escuelona.es, porque a nuestro colegio en Gijón se le conoce como la escuelona, es un colegio de ochenta, que tiene ochenta años y es muy viejo ya, y, bueno, pues todos le llaman la escuelona, entonces compré el dominio y la escuelona y colgué ahí el trabajo. La webquest, bueno, aquí está el enlace a todas las cosas que hicimos, esta es la webquest. Esta es la webquest. Bueno, hay un poco, hay trabajos de todo tipo, para hacer el viento, el ciclo del agua, las precipitaciones, las tormentas, etcétera, etcétera. Ahí está un poco todo el agua, pues. Luego el model de apoyo, que, como os decía, fue una especie de repositorios. Está colgado en el campus.educastur.es, que es el model de Educastur. Ellos pueden acceder con su usuario y su contraseña, pero, bueno, es accesible como invitado. Entonces, yo lo que les puse ahí fue, pues, un poco enlaces para que ellos no se perdieran. Bueno, del clima, del clima de Asturias, climogramas, cambio climático, mapas y fotos del satélite. Ahí tienen un montón de enlaces, un poco, que ellos pueden acceder y, de hecho, fueron accediendo. Y un poco para centrarse en la búsqueda, para poder luego, sobre todo, completar tanto, bueno, pues, todos los trabajos que yo había pretendido que hicieran, ¿no? Sobre todo el libro, el libro les llevó bastante tiempo y trabajo. Les puse también un enlace a un sitio que había datos climáticos de toda España y tal, para que vieran un poco los datos climáticos, un poco, casi en tiempo real. Y les puse algunos otros enlaces aquí. Al final, el trabajo que hizo este grupo, que es el que os voy a enseñar, y luego vemos algunos de los que hicieron los otros grupos, que tampoco es que estén mal, pero, bueno, este está más elaborado, ¿no? De hecho, dedicaron muchas más horas, claro. Hicieron una presentación sobre el clima, que está colgada en Slideshare. Y, bueno, las presentaciones ellos siempre, a pesar de que yo les decía que no exageraran colores, animaciones, etcétera, etcétera, a ellos les encantan todas esas cosas y hagamos lo que hagamos, pues siempre salen las pantallas dando vueltas, música, etcétera, etcétera. Y no hay manera de hacer nada. Bueno, aquí está la presentación. Van saliendo ahí, pues, un poco explicando qué es el clima y cómo se desarrolla el clima. Bueno, aquí están enlazadas las presentaciones que hicieron del tiempo en Madrid, en Barcelona y en Gijón, que están en Google Docs. Yo les había propuesto un esquema similar en todas las presentaciones que hicieron del clima en Gijón, en Barcelona, en Madrid. Les había propuesto algún sitio más, pero no quisieron hacer más. Y, bueno, entonces empezaban un poco con esta pantalla de entrada. Voy a decir que les gusta mucho más, lógicamente, PowerPoint que Google Docs. Empezamos en PowerPoint porque en el aula modelo solo teníamos PowerPoint. En sus mini portátiles ahora trae el LibreOffice como paquete por defecto. Tengo alguno de los que repiten sexto que tienen el OpenOffice como paquete por defecto, que son los rojos del año anterior. Y, bueno, pero como habíamos empezado en PowerPoint porque era lo que teníamos en el aula modelo, seguimos por PowerPoint que también es el paquete que también traen en los mini portátiles. Les gusta más el PowerPoint que el LibreOffice. Lo que pasa es que después os cuento una cosa que hace que también les esté enganchando el LibreOffice ahora. Bueno, pues nada, hicieron la presentación un poco, algunas imágenes del radar, pronóstico a siete días, un climograma y cómo era el clima de Gijón. Bueno, eso fue un poco lo que hicieron con Gijón, con Madrid, con Barcelona, con los sitios que… Bueno, aquí hay un enlace a la wiki que hicieron en Wikispace de recopilación de términos climáticos. Y entonces, bueno, pues nada, veis que la verdad es que sacaron cosas que yo casi ni conocía, como el anillo de Bishop, que no sé ni lo que es. Bueno, pues cierto, crepúsculo, eclipse parcial, eclipse total, escarcha, evaporación, cualquiera de ellos, pues simplemente buscaron por internet alguna imagen, procuraba decirles que buscaran imágenes que fueran libres, que no fueran imágenes que tuvieran derechos de autor. Pero bueno, no sé si al final lo conseguí, porque ellos a veces son tan, por acabar rápido, lo primero que encuentran lo pegan. Y bueno, y luego una definición, como os decía, de lo que era cada una de las cosas que ellos iban haciendo. Y el libro digital. El libro digital les llevó bastante tiempo, pero yo la verdad es que quedé impresionado de lo que hicieron con el libro digital. Sí les di algunas nociones un poco. Los mismos puntos que habíamos seguido en la webquest los tenían que seguir un poco en el libro digital. Y pretendía que acabaran un poco escribiendo sobre el cambio climático, algo sobre el cambio climático. Al final sacaron un libro, creo que tiene 60 páginas o 50 y tantas, yo no me acuerdo. Pero bueno, muchísimas páginas sobre los climas de España, ciclo del agua, las nubes, buscaron imágenes de nubes, de la humedad, bueno. Y esto prácticamente lo hicieron casi tres alumnos. Un grupo de tres alumnos fue los que llevaron el peso de hacer este trabajo. Bueno, pues, ahí lo está. 51 páginas. Bueno, hubo, como os decía, hubo otros trabajos. Pues, nada, iba a acceder al de su book para que vierais un poco lo que habían hecho. Era un poco en la idea de hacer el libro digital, pero, bueno, empezaron a escribir y tal, pero escribir esto ya les llevaba muchísimo tiempo, porque guardarlo casi no eran capaces de guardarlo, se desesperaban. Bueno, ahí fueron haciendo cosas. O sea, yo les abría páginas, les abría páginas en blanco desde casa, porque así ganábamos un poco de tiempo y luego ellos las iban rellenando. Pero no, ya digo que no dio demasiado juego por la desesperante conexión a internet que teníamos. ¿Hicieron alguna otra presentación? Estos son de otros grupos que los tengo aquí enlazados y también, bueno, pues, si lo queréis ver, pues, en cualquier momento. Si quieres que te diga la pregunta. Te quedan 15 minutos, si quieres una pregunta. Vale, espera, me quedo un pelín y ya pasamos a las preguntas. Bueno, yo creo que ya fui hablando a lo largo de la charla de los problemas encontrados, pero, bueno, si queréis los ponemos un poco aquí. Bueno, el problema inicial desconocían todos los programas y entonces había que empezar ahí herramientas y había que empezar a explicarles cómo funcionaba. Bueno, eso nos llevaba un tiempo y muchas veces, pues, problemas, borrar cosas, etcétera, etcétera. Luego también llegaron los mini portátiles, pero no llegó a la pizarra digital. De hecho, la pizarra digital nos la instalaron el 30 de junio, justamente. Entonces, así como la clase la controló perfectamente con Netop School y en un momento dado, desde el aula de informática podía explicar yo una cosa, en la clase, pues, tenía que explicar en la pizarra. En la parte izquierda de la pantalla vais a encontrar no sé qué. ¿Dónde está, profe? ¿Qué dijiste? ¿Qué dirección nos mandaste entrar? En la parte izquierda de la pantalla era mucho más problemático. Ahora ya la tenemos y, bueno, la clase transcurre mucho más fácilmente, ¿no? Pero esos primeros días de solo mini portátiles y pizarra de tiza era problemática. La verdad es que sufrí un poco. Lo que ya hablé, desesperante conexión a Internet en las horas lectivas. Además, exceso de información en Internet para ellos, que son relativamente pequeños, entonces, tienen tendencia a copiar y pegar lo primero que encuentran. Quiere decir, si buscan algo de lo que sea, del clima, de las nubes, la primera página que encuentran de nubes, copian y pegan. Hombre, si es una imagen, bueno, pues, a lo mejor, pero a lo mejor no es exactamente… Incluso a veces no leen lo que copian y pegan y a lo mejor no está ni siquiera relacionado con las nubes del clima, ¿no? Entonces, les obligué a que leyeran de más de una fuente y que labran el trabajo, sobre todo el trabajo que visteis antes, el libro digital, que leyeran incluso del libro de texto que tienen y de otras fuentes antes de ponerse allí a escribir. Que no fuera solo copiar y pegar. Eso fue un poco la pelea que tuve con ellos. Bueno, nada, los enlaces son los mismos enlaces que vimos que están aquí, los tengo aquí sueltos. Y un poco la evaluación de la experiencia. Desde luego han mejorado muchísimo las competencias básicas en ti. Muchísimo. Vamos, no se parecen en nada a los alumnos que yo cogí en septiembre del año pasado con los de septiembre de este año en cuanto a manejo y soltura de manejo de las ti. Por supuesto, mejoraron notablemente el conocimiento sobre el clima, el cambio climático y todas las cuestiones relacionadas con el clima. Han tenido que tomar decisiones en grupo en cuanto a diseño y contenido de materiales elaborados. Algunas cosas sí les daba yo un poco el esquema, pero otras tenían ellos que decidir si ponían una cosa, ponían otra o cómo lo ponían. Y eso también les ha venido muy bien. Han adquirido sueltura en el manejo de muchas herramientas informáticas que antes ni les sonaba el nombre. O sea, que ayer cuando decía el secretario de Estado, me parece que era que los alumnos que saben mucha más informática que nosotros, yo la verdad es que no estaba de acuerdo con lo que dijo. O sea, los alumnos, nuestros alumnos son muy intuitivos, tienen mucha facilidad de aprender cosas de informática, pero no saben mucha más informática que nosotros, saben mucha menos, desde luego. Y bueno, pues aprendieron a solventar los problemas que fuimos encontrando. ¿En qué estamos ahora? Pues ya tenemos pizarra, tenemos un iBin, pero estoy muy contento, o sea, tampoco el iBin me gusta tanto como si fuera una Smart o cualquier otra. La conexión a Internet sigue sin funcionar bien, pero mejoró mucho. Ellos además ahora ya aprendieron lo del ProSy y no ProSy, y entonces es no ProSy. O sea, que en el navegador es no ProSy, porque descubrieron que va mucho más rápido que con el ProSy activado. Voy a descongelarles los ordenadores y voy a cambiarles la puerta de enlace. La puerta de enlace, no, las DNS, porque es uno de los problemas por los que los mini portátiles, al menos en Asturias, van bastante despacio con la conexión que tenemos de la consejería. Y he montado un servidor, traje un ordenador de casa, viejo, que ya iba a jubilar, y monté un servidor. Monté un servidor y encontré por ahí por Internet una cosa que se llama Explorer, que permite montar un servidor de archivos que se hace de vía web. Entonces, lo estamos utilizando, lo pongo como repositorio de archivos, de momento como repositorio de archivos, con lo cual me evita salir a Internet y va a la mar de vía. Haceden los 25, en este momento tengo ya 25 alumnos, hacen los 25 perfectamente, sin ningún problema, descargan, les pongo ahí documentos a veces para descargar y para hacer alguna cosa, y los descargan de allí y los suben también. Creé carpetas para que subieran y demás. Tenemos un blog de apoyo. Están creando blogs individuales en Blogger. Les gusta más Blogger que... Ya que habíamos sacado las cuentas de Gmail para trabajar en Google Docs, pues en Blogger. Y nada, instalé una PHP WebQuest también para poder colgar PHP. Y un scrapbook para hacer libros digitales. De momento es lo que tengo hecho, estamos empezando el curso y todavía no os puedo enseñar prácticamente nada. Estamos empezando. El problema es el año que viene, cuando los ordenadores se nos vayan y nos quedemos sin equipos ahí, pues tendremos que recurrir a la APA, a la AMPA, al colegio que nos pueda comprar alguno, a dos o tres que nos van a quedar de niños que a lo mejor se van fuera de Asturias y no se van a hacerla eso y que no los llevan. Y bueno, pues ese será para el curso que viene. Pero bueno, de momento este curso, pensemos en este curso. Y nada más. Esto es un poco la experiencia. Bien, nos quedan cinco minutos. Si alguno de ustedes quiere plantear alguna pregunta. ¿Qué es eso que sale en la pantalla negra, profe, que salen dos opciones ahí a la entrada? Digo, no lo sé. No lo sé. No quise decirles lo que era. Digo, no lo sé. Algo será. Al día siguiente empezaron a preguntarme, ¿qué es eso de Ubuntu, profe? Con lo cual ya habían entrado en el Linux. Y se corrió la voz que allí podían cambiar al escritorio y que cuando apagaban el ordenador no se apagaba el escritorio. Y ahora tengo a casi toda la clase trabajando en Linux. Al navegador acceden perfectamente y al libre office acceden perfectamente. Con lo cual pueden hacer el trabajo. Con lo cual, pues sin hacer yo nada, están trabajando con software libre en vez de estar trabajando con Windows. En algún momento, para alguna cosa que necesitemos acceder a Windows, bueno, pues les digo, oye, reiniciar y cargar Windows. Y nada más. Era eso. Bueno, pues. Bien, si no hay nada más, vuelvo a repetir otra vez, que nos vuelven a pasar, que José Luis López Molina y Gerardo Uriacovas han sido agraciados con los dos iPads que ha regalado el Corte Inglés. Que pasen por la planta primera y los recojan. Si no los recogen, ya iremos nosotros. Bien, pues. Si no hay nada más.